¡Bienvenidos, bienvenidas! Change es un programa educativo que conecta a estudiantes, docentes y personas refugiadas y migrantes. Se trata de compartir aprendizajes y experiencias que fomenten la empatía, la participación y un pensamiento crítico que genere un cambio en su comunidad local. ¡Acompáñanos y descubre cómo Change está cambiando las miradas hacia la migración en España! No es tanto qué estoy dispuesto a decir de los migrantes, sino cómo voy a elaborar mi visión de los migrantes. Yo creo que eso es mucho más potente. Reflexionamos jugando. Miles de estudiantes participaron en un Kahoot Online y disfrutaron de un divertido juego de preguntas y respuestas que rompe estereotipos. Habría que conocer el mundo para saber cómo es realmente cada parte de él, para saber cómo son las personas y el país. No puedes hablar de algo que no tienes ni idea. Hasta que en verdad lo sabes y entonces te pones en el lugar del otro y lo sientes de verdad. Todos y todas tenemos nuestro papel en la sociedad. Por eso, Change favorece el encuentro invitando a las personas migrantes y refugiadas a compartir sus conocimientos y sus vivencias con el alumnado cara a cara. Son encuentros distendidos en los que relatan de primera mano sus experiencias, sus esperanzas y sus sueños de futuro. Sí, de verdad, cuando me estoy hablando con los alumnos, me siento dentro muy bien, porque me salen muchas cosas del fondo. Es gente como yo, que tiene una vida, que tiene unos sueños. Yo creo que lo que necesitan es ese cariño, esa acogida y que se sientan con ellos en casa. Y también podemos pedir a los gobiernos o a los ayuntamientos que pongan en marcha más iniciativas. Así es como Change ofrece a la juventud la oportunidad de asumir su papel en la construcción de una sociedad en la que todas las personas sean bienvenidas. Así es como Change cambia miradas. 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 Change cambia miradas.